La historia de Espejo Público ¿Cómo es volver a vivir con tu madre después de tantos años? Pues es complicado, es complicado porque son muchos años de vivir fuera de la familia originaria, padre, madre, tal cual. Es como si de repente volvieras a tener 15 años, pero ya no tienes 15 años y pues está, cuesta trabajo. Cerré una tienda en noviembre del año pasado que abrí un año antes y funcionó y al mismo tiempo me separé. Y entonces al separarme yo no tengo trabajo fijo, tengo trabajos muy esporádicos y entonces no tenía recursos económicos. ¿Cuánto puedes llegar a sacarte en un mes? Como máximo 300 euros, como mucho, mucho, mucho. ¿Pero dónde sacas ese dinero? Prendas de punto para bebé, para una chica que tiene su página web. Y dar clases particulares de lengua española, de inglés, de lo que me sale. Y con esos 300 euros, ¿qué pagas? Mi tarjeta de transporte, cuando puedo lo de mis hijas un poquillo de dinero, a mi madre cuando puedo también. Todo lo que es comida y demás, tienes a tu madre, ¿no? Mi madre en este momento me paga la vida. ¿Qué es tu madre para ti? Sí, sí. Esa persona que me ha acogido y que realmente me está apoyando, la que está ahí. Tienes dos hijas. Tengo dos hijas. ¿Cómo has vivido separada de ellas? Más duro todavía, más duro, sí, sí. ¿Hay alguien que nos esté viendo en este momento? ¿Cuáles son tus actitudes? Yo he trabajado de todo, desde portería hasta vender, he vendido muchísimo, no entiendes, desde que era muy jovencita. Pero mi oficio es restauración de muebles, yo soy restauradora de muebles y de patrimonio. Pero vamos, que yo trabajo ya en cualquier cosa que sea honesta, me da igual. Y si no lo sé, aprendo. No tengo ningún problema en reciclarme. Bueno, pues aquí tenemos a Marisa. Marisa, buenos días. Marisa, tu vida cambia cuando te separas. Sí. Porque te encuentras y no tienes nada. Efectivamente, no tengo nada. No tengo trabajo ni tengo... Si trabajo no puedes tener casa ni puedes tener nada. Y vuelves a casa de tus padres. De mi madre, sí. De tu madre, sí. Claro, con 51 años, volver a casa de tu madre, ¿cómo ha sido esa vuelta? Complicado. Ha sido complicado, ha sido duro, también para mi madre, evidentemente que lleva muchos años viuda y viviendo su vida a su aire. Y bueno, pues lo que pasa es que viene la vida así y hay que... Claro, pero más allá de lo que es la convivencia, que también tiene que ser complicado, uno psicológicamente, ¿cómo lo afronta? Es decir, tengo 51 años y ahora tengo que volver a casa de mi madre. ¿Eso te ha supuesto un duro golpe para ti? Ha sido muy duro, ha sido muy duro, muy duro. Sí, sí, vuelves a ser dependiente de tus padres al final, después de tener muchos años tu propia casa y tu hogar. Claro, tienes dos hijos. Tengo dos hijas. ¿Dos hijas? Sí. ¿Y tus hijas en estos momentos? Viven con mi exmarido. Pero claro, viven con tus marido porque no pueden vivir contigo. Efectivamente, porque yo no tengo recursos para alquilar un piso. ¿Cómo lo llevas? Eh, bueno, depende, depende del día, cada vez un poco mejor, pero bueno, ahí vamos. Pero claro, hasta el noviembre pasado tú estabas casada o vivías con ella. Sí, claro, vivíamos los cuatro juntos. Marisa. Hola, José Manuel, es que estaba en plato, me he salido. He tenido algún contrato eventual, he suplido a la portería, he hecho alguna cosa en algún mercado y cosas así, pero bueno, voy haciendo, pues eso. ¿Y ese número cuánto es? ¿Me quieres referir? ¿Cuántos euros sacas al mes como mucho? De media, depende del mes, pero bueno, por eso tengo algún contrato por lo que marca la ley. Y si no, 300, 200, 250. ¿Cuántos euros les entiendo que compensan a tu madre no conectar con ella?